La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 4 de septiembre, sábado de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Queremos saludar a quienes ahora nos están siguiendo por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1, eso es en Estados Unidos, Televida o por nuestro canal de YouTube Televida. Muchísimas gracias por su apoyo, por su sintonía. Vamos a encomendar al Señor el alma de Víctor González Paredes, José Muñoz, Altagracia Alcántara, Selena Meyer, Francisco de Rosario Encarnación, Bienvenido Gómez, Altagracia Brazován y Fidelina Pérez. Hoy con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Luis Ignacio Orozco de la Parroquia San Francisco Javier, kilómetro 7 y medio de la carretera Sánchez. Gracias Padre Luis por aceptar nuestra invitación, también el diácono Rafael Martínez estará acompañándoles. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos con el canto de entrada. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escúchame suplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. Amén. Amén. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Amén. 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 esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Santo Evangelio se nos aborren nuestros pecados. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a compartir esta palabra que hemos escuchado. En primer lugar, Pablo exhorta a la comunidad de Colosas a que perseveren fieles por la palabra que han recibido, que permanezcan en la pureza y en la santidad a que son llamados y a la que todos somos llamados también. ¿Por qué? Porque Dios le ha reconciliado, Dios los ha reconciliado, los ha perdonado y por tanto en honor a ese perdón, a esa reconciliación, tiene que dar ahora frutos de piedad. Tiene que rendir ahora obras coherentes con el Evangelio que escucha, con la fe que profesa, que proclama. Entonces tiene que haber una coherencia. Si Dios me ha perdonado, me ha perdonado para permanecer en gracia. Me perdona para que me quede en gracia, para que aspire a estar en pureza con Él, en una santa amistad con Él. Y precisamente a nosotros también esas palabras nos llegan y nos invitan a lo mismo. Recibimos el perdón de Dios, recibimos su palabra y por tanto tenemos que perseverar, perseverar en su misericordia. Si la misericordia de Dios es un tesoro, hay que tomarlo así, hay que vivirlo así. Y por tanto debo perseverar en esa pureza, evitando el pecado, orando, perseverando en el amor, en la práctica del amor. Y allí entonces glorificaremos a Dios. Hermosas palabras que son para nosotros. Precisamente el Salmo nos invita a la confianza de reconocer que Dios es verdaderamente nuestro auxilio. Por tanto me invita a estar en esa paz de Dios, a confiar y a creer que Él siempre estará a nuestro lado, que Él siempre estará con nosotros, que nunca nos abandona. Incluso en las debilidades Dios nos socorre, nos levanta, porque su Hijo ha pagado el precio para nuestra salvación y redención. El Hijo ha sido el instrumento con que el Padre nos ha perdonado, nos ha perdonado en Cristo. Y por tanto, confiar en el Señor, que Él está siempre con nosotros, perseverar en su presencia. En el Santo Evangelio se quiere poner una ley, la ley por encima del hombre. Hay una necesidad y ante esa necesidad hay que actuar. Por ejemplo, con los hombres junto con David que entraron a aquel templo y tomaron esos panes, tenían hambre. Hay una necesidad, la ley no debe suprimir al ser humano, debe enaltecerlo. La ley está al servicio del ser humano. La ley no puede maltratar a la sociedad, la ley no puede maltratarlo, no está para eso. La ley es como una madre que guía, guía y orienta a sus hijos hacia donde debemos caminar. De ahí que tenemos que orar para que las leyes cada día se santifiquen, cada día vayan en orden al crecimiento de la persona, de la sociedad. Por eso todos juntos debemos orar y perseverar para que no se aprueben en este país leyes que maten, leyes que supriman a la persona. Al contrario, las leyes deben hacernos brillar por todo lo alto, pues Dios nos ha justificado y nos invita en verdad a seguir amando el orden, el orden, el bien y el respeto. Que por la palabra que hemos escuchado crezcan en nosotros esos deseos de santidad y de pureza por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Ofrezcamos al Señor nuestras oraciones. Para que la iglesia ofrezca al mundo del tercer milenio un mensaje de fraternidad y salvación y ayude a que los hombres experimenten por la gracia y la fe que Cristo habita en sus corazones, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo, el príncipe de la paz, que con su sangre dio muerte al odio y al pecado, y con su resurrección nos dio nueva vida, reconcilia a los hombres con Dios y entre sí, para que viviendo como hermanos hagamos un mundo más habitable y pacífico, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, guiados por el Espíritu Santo e inflamado por su amor, defiendan y promuevan los derechos de todos los hombres, especialmente de los pobres y explotados, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, todas nuestras oraciones y aquellas que están en nuestros corazones. Te la ofrecemos y presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gacimos y trigales es en su vida de tu cuerpo, mañares bendecidos que vamos a comer, racimos y trigales forman pan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe racimos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y en vinos de beber racimos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entregan para todos comer racimos y trigales aceptamos el vino y el pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu alta racimos y trigales que aceptamos el vino y el pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu alta racimos y trigales surgo de la esperanza las villas y las espigas convertidas en manjar racimos y trigales son símbolos eternos racimos y trigales que serán transformados en tu cuerpo celestial racimos y trigales esencia de tu cuerpo pañares bendecidos que vamos a comer racimos y trigales forman pan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe racimos y trigales que aceptamos el vino y el pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu alta oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unanimas te bendicen tus santos con ellos unidos a todos los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios el universo Dios está en el cielo y la tierra de su gloria hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor en lo cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío creo en ti que adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor santo, santo eres gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vivan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti que adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a ti santo, 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 santo este es el sacramento de nuestra fe anunciamos muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y el cáliz y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco Soria y sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo y compañía de María pueden darse un signo de paz ten piedad ten piedad poderos de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad poderos de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fíjense los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una para tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén pego pregunto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene de ti que hiciste el cielo y la tierra y no permitirás que respalde mi piel mi guardián no duerme mi guardián no duerme no permitirás que respalde mi piel mi guardián no duerme mi guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa mi guardián no duerme ni reposa no duerme ni reposa mi guardián oremos oremos saciados con el pan de la mesa del cielo te pedimos Señor que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando por la radio, la televisión o por nuestro canal de YouTube Televida comparte esta Eucaristía gracias por su apoyo también a las hermanas hermanos que hoy están aquí con nosotros en nuestro estudio muchísimas gracias Marisa gracias por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios también queremos agradecer a Ángel y Clarisa como siempre en la animación musical al diácono Rafael Martínez y por supuesto al Padre Luis Ignacio Orozco gracias Padre Luis viene de la parroquia San Francisco Javier eso es en el kilómetro 7 y medio aprovechamos ahí para enviar un saludo Padre a esa feligresía y que lo sigan apoyando en su ministerio ¿verdad que sí? claro que sí, claro que sí, un saludo muy cordial de verdad para todos que la paz de Dios siga acompañándonos siempre y permanezca en nuestra familia y en nuestros hogares Amén bueno pues ahora recibamos la bendición que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz demos gracias a Dios Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban fuera la sombra ni tampoco Pedro fuera la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el espíritu del lanzareno era porque Pedro tenía el espíritu del lanzareno Nazareno, Nazareno el espíritu del lanzareno Nazareno, Nazareno La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa